Estamos en el Centro de Excelencia San Marcos, donde se ha facultado al Laboratorio de Epidemiología Molecular para que desarrolle las pruebas moleculares de SARS-CoV-2 y es producto de este esfuerzo conjunto que ha venido dando el INS con el Instituto de Medicina Tropical de San Marcos para implementar este laboratorio que ya está en funcionamiento desde el día 23 de octubre y esperamos que esta tecnología no solo sirva para SARS-CoV-2, sino para otras etiologías que son endémicas y epidémicas en nuestro país. Gracias por ver el video.